Bien, enviamos un saludo para los hermanos que nos están viendo por Facebook y Internet. Saludo a un hermano allá en Brasil, que él nos contacta ahí por algunas veces, ¿me? Que el Señor lo bendiga, ¿me? Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Cristo hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza, ¿me? Es un Dios de misericordia, ¿me? Y así como Dios es misericordia de nosotros, también que ha dado misericordia. Allá en aquella iglesia dominicana, ¿me? Yo le digo al Señor, eme aquí, envíame a mí. Pruebe al Señor. Si le vamos a pedir al Señor que nos envía dominicana, ¿me? Para ver qué Dios va a hacer con estos hermanos allá en dominicana. Todo es posible, ¿me? Pruebe al Señor. Qué bueno ser el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice así. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Un poco de levadura. Leuda toda la masa. Todo es el Señor. Nuevamente leo. Un poco de levadura. Leuda toda la masa. Gracias a Dios. Le da a Dios. Honra, alabanza y adoración esta hora. Señor, habla tú. Yo voy a un mundo de ser. Para que todos los que estamos aquí, incluyendo a mí, podamos entender lo que quieres decirnos en esta noche. Por medio de tu palabra. Gracias, Cristo. Estamos y reprendemos todo el espíritu contrario a esta palabra que vamos a predicar en esta noche. Gloria a Dios. Le damos gracias, Padre. Glorifícate en esta hora. Queremos ser mansos. Queremos ser humildes delante de ti. Queremos, Señor, hacer lo que tú dices. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Le damos mucha atención. Como la Biblia. Mi alma te bendice, Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios demanda y quiere que la iglesia entienda. Mayormente los que nos llamamos ser hijos de Dios, que entendamos cuál es el propósito de Dios. Lo que leímos en Gatas, capítulo 5, versículo 9, con respecto a un poquito nada más, de levadura y leuda toda la masa. Le pongo a pensar yo, ¿qué será cuando se echa un poquito de levadura extra en una masa que está preparando? Por ejemplo, una vez yo estaba preparando la harina para hacer pancakes y le eché mucha levadura. Y cuando yo lo estaba preparando, sentía que la masa se estaba haciendo más gruesa. Pero eso no fue mi problema, yo le puse más leches. Yo dije, ¿se acabó el problema? Le dije, no. Pero cuando empecé a hacer los pancakes, noté que se estaban inflando, que estaban haciendo grandes y feos. Yo no quería comer eso. Bendito sea el Señor. Así es en las cuestiones de Dios. Así es en los negocios del Señor. Un poquito de cosa extra y puede arruinar todo el propósito que Dios tiene para con la iglesia del Señor. Y he titulado como tema en esta noche, ¿dónde está en la Biblia? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios ha establecido una iglesia, una iglesia que no se contamine o se enrede en los negocios de esta vida. Una iglesia que no tenga manchas, una iglesia que no tenga arrucas, una iglesia que esté dispuesta a obedecer al mandato divino de Dios. Dios, muchas veces los hombres queremos hacer lo que nos conviene. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Dice la Biblia que para los hombres el camino que ellos llevan es correcto. Pero dice la Biblia que su final es camino de muerte, camino de perdición. Nosotros muchas veces los hombres como humanos creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y la Biblia dice que los hombres llamarán a lo que es malo, le llamarán bueno. Y a lo que es bueno le van a llamar malo. Hay cosas que tenemos que entender, que tenemos que esforzarnos a poder comprender. Mejor dicho, tenemos que navegar. Muchas veces los cristianos navegan mucho en el internet y navegan en el internet en páginas de web aprendiendo cosas. Bendito sea el Señor. Pero si pudiéramos tomar ese tiempo para navegar en la Biblia, en la santa palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces podríamos abrir los ojos más y podríamos abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene para con nuestra vida y podamos aprender más y podamos discernir lo que es agradable delante del Señor. Bendito sea su nombre. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto. Como el apóstol dijo, juzgar vosotros a quien me es necesario, me es necesario obedecer al Señor, a Dios, antes que a los hombres. Y en este camino tenemos que comprender, tenemos que entender que lo que está escrito aquí fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, como mandato divino para que lo sigamos. Esta es la lámpara que tenemos todos los cristianos. Esta es la luz que nos va a iluminar en el camino para poder caminar rectamente, justamente, delante de los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Como decía al principio, Dios estableció una iglesia en la tierra. Con propósito, Dios estableció una iglesia de poder. Dios estableció una iglesia que esté dispuesta a cumplir con lo que dice la Sagrada Escritura. Alabado sea el Señor. Ahora, pero lamentablemente, los hombres, mayormente los líderes, somos los responsables. Y lo digo, repito nuevamente, lamentablemente, muchas veces, se cometen muchos errores en este caminar en la iglesia. Y los culpables, somos los líderes. Bendito sea el Señor. Cuando un presidente de equinación se tuerce, se tuerce todo el país. Y usted ve la delincuencia en el país. Y usted ve robos en los países. Y usted ve maldades. Y usted ve todo tipo de maldades en un país. Es porque el que está gobernando, algo está haciendo mal. Alabado sea el Señor para siempre. En este camino, igual es. Yo he visto en la Escritura, lo que he leído, que muchos empezaron bien, pero terminaron mal. No terminaron la carrera. Pablo terminó su carrera. Él la comenzó, pero dijo, no es para el que empieza, sino para el que termina esta carrera. Alabado sea el Señor para siempre. Y así somos nosotros también. Estamos corriendo, desesperadamente, para lograr obtener una salvación. Esa salvación que Dios nos ha dado gratuitamente, tenemos que retenerla. Y como líderes, tenemos que retener esa corona que Dios nos ha permitido y nos ha dado nuestras manos. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, repito nuevamente. Los líderes somos los culpables si algo sucede mal en la iglesia del Señor. Si hemos permitido un poquito de levadura, se va a arruinar toda la masa. Se va a arruinar todo el propósito de Dios en la iglesia. Y lo digo rectamente, delante de Dios, bendito sea el Señor, que cuando uno permite algo, algo pequeño, e introducimos a la iglesia, estamos desagradando al Señor, porque puede ser fuego extraño delante de Dios. Muchas iglesias, lo que no está en la iglesia, no podemos predicar, lo que no está en la iglesia, no podemos enseñar, lo que está en la iglesia, no podemos abrazar, lo que no está en la iglesia, no podemos introducirlo. Pero qué pasa con la iglesia, la iglesia está introduciendo, está abrazando cosas de afuera, cosas o prácticas de los hombres, carnales y mundanos, y lo traen a la iglesia como una práctica bíblica. Alabado sea el Señor para siempre. Siempre he dicho, el Evangelio es simple, el Evangelio es fácil, hermanos, de obedecer, si no te complicas la vida tanto. Es de obedecer al Señor, es de seguir su camino, es de arrepentirse, es de vivir para Él. Pero hay mucha gente que quiere abarcar más, quieren leer la Biblia al revés del derecho y no la entienden. El Señor quiere más obediencia, el Señor quiere más obediencia que sacrificio. Hablando siempre de los líderes, somos los culpables, se introducimos cosas extrañas de afuera, que no están en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia el día de San Valentín? ¿Dónde está en la Biblia eso? Si está en la Biblia, yo lo enseño, pero no está en la Biblia. Alabado sea el Señor. Pero la iglesia ha abrazado esas ceremonias de afuera, costumbres de afuera, tradiciones de afuera, y la han traído y la han introducido en la iglesia del Señor. Y vamos a explicar con un versículo bíblico por qué estoy yo en desacuerdo con esto. También el Señor está en desacuerdo con esto, con la celebración del día de San Valentín, o el día de los enamorados, como le llaman. Alabado sea el Señor. Por eso muchas veces no somos la piedra en el zapato de muchos, pero estas cosas hay que hablarlas. Porque si no las hablamos en aquel día, Dios nos va a llamar a cuenta y nos va a pesar en la balanza y nos va a decir como aquella escritura en la pared, fuiste pesado, pero fuiste hallado falto. Alabado sea el Señor. Por cobarde, bendito sea el Señor para siempre. Ahora, ¿dónde está en la Biblia? Yo respeto, yo respeto, pero en la iglesia del Señor se merece sumo respeto. Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¡Qué simple está eso! Mi casa, dijo Cristo, es para aclamar. Mi casa es para alabar. ¿Y sabés qué? Dios está buscando verdaderos adoradores. Porque hay adoradores que todavía celebran Halloween. Hay adoradores que todavía celebran el San Valentín. Hay adoradores que todavía se disfrazan de Santo Clos y creen en esa leyenda de Santo Clos. Eso no está en la Biblia. El Santo Clos no está en la Biblia. Alabado sea el Señor. San Valentín no está en la Biblia. El Día de las Madres, con todo el respeto a todas las madres, no está en la Biblia. Si lo quieren celebrar afuera, yo respeto. Pero en el templo, en la iglesia, dijo Cristo, es casa de oración. Es puerta del cielo. Alabado sea el Señor para siempre. Esto es la verdad. Cristo murió por la verdad. A Juan el Bautista le arrancaron la cabeza por decir la verdad. A Pablo le arrancaron la cabeza por decir la verdad. A Pedro lo crucificaron al revés por decir la verdad. Y todos los apóstoles fueron muertos por decir la verdad. Alabado sea el Señor para siempre. Esa es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Por eso hay mucha gente en las iglesias, muchos hermanos que son esclavos del diablo. Porque están abrazando costumbres paganas. Alabado sea el Señor para siempre. Mi alma te adora Jesucristo. Jesucristo es el camino que lleva a la salvación. Jesucristo es la verdad. Y en ningún momento yo he escuchado que Cristo celebraba el Día de las Madres. En ningún momento yo leía aquí en la Biblia que Jesucristo se disfrazaba de Santo Claus o algo así. O algo similar. O Cristo permitía esas cosas. A mí le dijo, ustedes han convertido el templo en cueva de ladrones. Alabado sea el Señor para siempre. Mi casa es para orar, le digo. Ahora en las iglesias. La exhortación es buena. Porque la exhortación te hace más sabio que el tenido, dice la Biblia. La exhortación te va a enderezar. La exhortación te va a ayudar para que puedas caminar recto delante de Dios. La exhortación es medicina para tus huesos. La palabra es dulce, dice la Biblia. Más dulce que la miel que destila el panal, dice la Biblia. Esta me hace más sabio que lo he entendido. Esta me guía con la verdad, con la justicia. La verdad es Jesucristo. Y él dijo, casa de oración será llamada. Mi alma te adora Jesús. Pero ahora, hay un, como le pueden decir en inglés, un sketch o un programa, le dicen en español, un programa que tiene la iglesia o que están practicando. Este lugar no es para entretener a nadie. Este lugar es para venir a adorarlo a él, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, aquel que nos lavó con su sangre, alabado, y aquel que nos perdonó. Mi alma te adora Jesús. Y venimos al templo a adorarlo, pero algunas veces no dan ganas de alabar. Cuando usted va a la iglesia y ve un montón de luces, como que fueran en discoteca. Mi casa es casa de oración. Un poquito de levadura, pastor. Y arruina toda la masa. Se echa a perder la iglesia. Ya la iglesia ya no va a parecer una iglesia. La iglesia va a parecer una discoteca. Va a parecer un bar. Alabado sea el Señor para siempre. Va a parecer un nightclub. La iglesia es un lugar espiritual donde tú y yo vamos a recibir ayuda de parte de Dios. Vamos a recibir consuelo de parte del Señor. Vamos a recibir su ayuda, su consuelo, su amor y la esperanza que tenemos en aquel día volar con el Señor. En el día del arrebatamiento. Mi alma te adora Jesús. Hay que hablar recto las cosas. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios nos podemos poner la mano en el alado y pensarla dos veces. Le dijo, el profeta le dijo a Elí, tú has agradado más a tus hijos, lo has honrado más a tus hijos que a Dios mismo, que a los que estás haciendo, le dijo. Tremendo. Muchas veces los líderes, los que se paran a predicar aquí, en las iglesias, en este lugar, no me refiero a la iglesia aquí, pero en el altar. Y están alcahueteando y están permitiendo que costumbres paganas de los hombres paganos las traigan al templo santo de Dios y las practiquen y lo hagan como un culto. Mi alma te adora el pueblo de Israel quiso hacer lo mismo, pusieron un becerro y lo comenzaron a adorar en reposición a Dios. Nada puede reponer a Dios y alma te adora Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Mira, vamos a leer en Isaías 5.20. Gloria al Señor, pero para eso hay que leer la palabra. Hay que leer las escrituras. La palabra de Dios para el mundo es locura. Para nosotros que estamos aquí es poder de Dios. Y nos va a liberar de la esclavitud espiritual. Muchas veces recibimos un ataque cuando predicamos esta palabra. Pero tenemos que hacerlo. Es un mandato. A mí me dijo el Señor, de ahora en adelante, vas a predicar mi venida, semanal. Me dijo, mi alma te adora Jesús. Mi alma te adora. No me dijo el Señor, quiero que hagas el programa y quiero que hagas el Día de las Madres. Y organizes algo para las mamás. No me dijo eso. Predica mi venida, me dijo. Mi alma te adora. Yo no estoy en contra. A mí me quiere celebrar el Día de las Madres. Magnífico. Pero en el templo se va a respetar. Porque el Señor está listo para volcar las mesas en los templos. Alabado sea el Señor. Está listo el Señor para volcar esas mesas. Mi alma te adora Jesucristo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla. Oita eso. Que hacen de la luz tiniebla. Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. Está claro esto. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si no está en la Biblia, no lo pruebe. Si no está en la Biblia, no diga amen. Alabado sea el Señor para siempre. Otra. Ahí viene otra. Ahora, el día del pastor no es bíblico. No está en la Biblia. No quiere Dios que se celebre ese día. No existe el día del pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno es Jesucristo. La palabra es una espada de dos filos. Corre de un lado y corta por otro lado. Pero hay que decir la verdad. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Mi alma te adora a Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Yo lo aprendí. Si alguien lo tiene, me puede leer. Efesios 5.10. Luego del Señor. Fuerte, fuerte. Comprobando lo que es agradable al Señor. Eso dice bien nada. El 11, bueno. Si no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. Gloria al Señor. Léanlo nuevamente fuerte. El 11 y el 12. Si no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gloria al Señor. Dice más bien que tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Todo lo que no está en la Biblia. Todo lo que está en el mundo. Todo lo que no es de Dios. Todo lo que es en contra de Dios. Son obras infructuosas de las tinieblas. Y no podemos ser partícipes de Halloween. No podemos ser partícipes de celebrar el Día de las Madres en el Templo de Dios. O celebrar el Día del Pastor. O celebrar, ¿cómo se llama? El nacimiento. No se puede. No nació en diciembre. Según el calendario de los judíos, nació como en abril. Bendito sea el Señor para siempre. Pero hay muchos que celebran Navidad y ponen, miren, el arbolito. Y ponen el pesebre. Ahí no está el Señor. Esa es una imagen. Alabado sea el Señor. Y un día voy a ir al estudio con respecto a esto. Porque hay muchos que todavía la celebran. Alabado sea el Señor para siempre. Que vuelva a ser el Señor. Si no está en la Biblia. No lo crean. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Cuando te dicen, para que el Señor te haga un milagro, tienes que pagar 100 dólares. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. El evangelio es gratuito. No tienes que pagar por un milagro. Alabado sea el Señor para siempre. Solo tienes que venir a Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va a sanar. Pero no tienes que hacer pacto para que Dios te sane. Aquí no hay pacto que valga. El pacto que valga fue el que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado y mi pecado. Alabado sea el Señor para siempre. No hay pacto que valga. No hay validez en ningún pacto. Solo el que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor para siempre. Que vuelva a Jesucristo. ¿Dónde está en la Biblia? El bautizar a los niños a los nueve meses. ¿Dónde está en la Biblia? El bautismo de niños. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice. Cristo se bautizó como a los 30 años. Mi alma te adora. ¿Cuál es el problema? Él es Dios. Bendito, sigámoslo a Él. Hagamos lo que Él hizo. Pero ¿por qué bautizar a los niños? Un niño no tiene ni de qué arrepentirse. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. La palabra es dura. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pero es la verdad. Y la verdad que va a ser libre. Mi alma te adora. Vamos a leer Ezequiel 44. Ezequiel capítulo 44. En el versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. O sea que hay que enseñar al pueblo. Hay que enseñar a la iglesia entre lo que es santo y lo que no es santo. En lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Estamos enseñando las cosas que no se deben practicar en la iglesia. Las cosas que no me son permitidas hacer en la iglesia o permitir como un culto en la iglesia. Alabados al Señor. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen. Hay cosas que es mejor apartarse de ellas. Hay cosas que es mejor no aceptarlas. Porque esas cosas te pueden llevar a la perdición. Esas cosas te pueden llevar a la condenación eterna. Porque son cosas que no son limpias, que no son santas, que no son de Dios, mi alma te adora. Y dice el Señor que tenemos que enseñar a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Alabados sea el Señor para siempre. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir, en hacer diferencia en lo que es para Dios y lo que no edifica, lo que no es para Dios. No dárselo a Dios, porque Dios es santo. Y Dios no va a recibir la ofrenda de esa forma. Si no vamos a dar una ofrenda como la ofrenda que dio Caín, entonces Dios no la va a recibir. Porque no es una ofrenda genuina, alabados sea el Señor para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No aménse al mundo. Una pregunta, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Todo lo que está afuera. Lo que está afuera del templo, esos mundos. Todas las cosas cotidianas en el mundo. El cine en el mundo. Los bares en el mundo. El trabajo es parte del mundo. La escuela es parte del mundo. Y todas esas cosas no son malas. La escuela no es malo, pero no te salva. Pero no pueden traer cosas porque las celebran en la escuela, las vas a traer a la iglesia. O no porque se mira bonito las luces del bar, las vamos a traer al templo de Dios. O vamos a venir, nosotros vamos a poner balloons por todas estas bancas, estas iglesias. Vamos a decorar todo aquí con luces y vamos a hacer que se mire alegre. Eso desagrada a Dios. Eso desagrada a Dios. Eso es fuego extraño. Eso no está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Ya dijimos. ¿Dónde está en la Biblia? El bautismo de niños. ¿Dónde está en la Biblia? El día del pastor. ¿Dónde está en la Biblia? El celebró Navidad. ¿Dónde está en la Biblia? El día de las madres. ¿Dónde está en la Biblia? Todas esas cosas. Mi alma te adora. ¿Dónde está en la Biblia? Que vamos a hacer un pacto y vamos a recibir sanidad de parte de Dios. ¿Dónde está en la Biblia eso? Mi alma te adora. Pero la iglesia está aceptando esas cosas. Pero la iglesia no se toma el tiempo de leer la palabra y rechazar todo aquello que no pertenece en la Biblia. Que no pertenece en los asuntos o negocios de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12.9 Para concluir. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora lo que dice. Que el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Quién engaña al mundo? El diablo. Satanás, que se nos reprenda. Engaña al mundo. Dice que fue arrojado. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el que está engañando. Ese es el mentiroso. Ese es el que está haciendo creer. Que se pueden hacer cosas en la iglesia. El diablo, que si uno lo reprenda, es el que está haciendo creer a los pastores, a los evangelistas, que se puede o se puede permitir ciertas cosas en la iglesia. Ustedes evangelistas, que Dios los usa grandemente en milagros y los usa terriblemente con las palabras. Pero vean a su esposa y vean a sus hijos el mal testimonio que están dando. Vean a un hombre de Dios, una mujer de Dios, hasta en la forma de vestir, tiene que mostrar la diferencia de que Cristo está con él o que está con ella. Mayormente los que tienen el llamado al ministerio. Alabados ya al Señor para siempre. Pero hay cosas que estamos aceptándolo. Hay cosas que estamos abrazando, no están en pie todos. Hay cosas que estamos permitiendo. Y recuerden, Gálatas 5.9 Un poquito de levadura. Y leuda toda la masa. Un poquito que tú infiltres o dejes colar. En tu iglesia. Y tú eres pastor que estás escuchando. Un poquito que tú permitas. O abrazas cosas que no son de Dios, que son del mundo. Y las traes a la iglesia. Se te va a arruinar la congregación. Se te van a arruinar los hermanos. Un poquito de levadura y se arruina todo, todo el asunto, todo el propósito. Ahora. Un poquito de levadura en nuestra vida como hermanos. Y puede arruinar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Un poquito. Un poquito. Es que un poquito. Puedo escuchar música mundana de vez en cuando. Esto es bien nice. Es bien cool. Un poquito de levadura. Y te pueden mandar para las paredes del infierno. Así es de claro esto. Es que puedes ir a un baile después de la iglesia, hermano o hermana. El pastor no se va a enojar. El pastor no se va a enojar. Pero Dios se va a molestar contigo. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a glorificar a Jesucristo. Un poquito de levadura y leuda toda la masa. Un poquito de levadura y se arruina todo el propósito de Dios con la iglesia. Dios tiene un trato con la iglesia. Dios tiene un propósito con la iglesia. Pero se está arruinando ese propósito. Y nosotros los líderes somos los responsables. Pero ahora yo digo a todos los que están escuchando en este lugar. Y a los que están escuchando por vía internet. Que todavía hay tiempo. Paraos en los caminos, pastor. Pastores. Evangelistas. Misioneros. Paraos en los caminos. Y preguntar por la senda antigua. En la senda antigua. No se celebraba el Halloween en la iglesia. En la senda antigua. No se ponían luces en los templos. Volvamos al primer amor. Volvamos a la senda antigua. El camino correcto de Cristo. Volvamos al propósito de Dios. Volvamos al propósito de Dios. Hemos perdido el propósito de Dios. Paremos en los caminos y preguntemos. ¿Cuál es la senda en que Dios me puso? Cuando empecé en el ministerio. Alabado, San Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por mis hermanos. Que están en este lugar. Te doy gracias por lo que están escuchando. Por vía internet. Te doy gracias, Dios mío. Por el propósito. Que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, por esta palabra que nos ha dado. Te adoramos. Yo he cumplido, Señor, con mi ministerio. He cumplido con lo que tú me has dado.